Pereira regresó al lugar que pertenece. ¿Qué tal amigos de La Fecha? Bienvenidos una vez más. Hoy vamos a hablar del Deportivo Pereira, equipo que acaba de ascender, regresa al lugar que pertenece, la A. Ese es su lugar habitual, del cual no debió haber salido nunca, pero bueno. Así pasa en el fútbol profesional colombiano. Los grandes se van a la B y los equipos considerados chicos llegan a la A, duran un año y regresan. El momento de la celebración es allá en el estadio. Terminada la celebración, a trabajar, a contratar buenos jugadores, a tomarse las cosas en serio. Ojos señores de la directiva, el dinero que ingresa en el fútbol debe ser invertido en el fútbol. Esa plata de las taquillas, el dinero de los premios, no es para invertirse en carros lujosos, en casas, en fincas. Ese dinero es para invertirlo en jugadores, en técnicos, en preparadores físicos, para invertirlo en el equipo. Ojo, no caigan en el error de algunos dirigentes colombianos, la mayoría, que utilizan el dinero del fútbol para invertir en cosas que no tienen nada que ver con el deporte. Ojo, no caigan en el error de otros equipos que ascendieron y regresaron por malas decisiones, por malas contrataciones, por traer jugadores reencauchados, que no suenan ni truenan, que no los quiere ni la mamá, por indisciplinados, porque no rinden o simplemente porque ya están de salida. Hay que combinar experiencia y juventud, pero ojo, gente seria, futbolistas realmente profesionales, que sean comprometidos, que sean disciplinados, que no sean unos borrachines. Porque ahora en el fútbol colombiano estamos viendo una camadita de jugadores que lo único que les interesa es el trago. Señores de las directivas, en sus manos está que Deportivo Pereira permanezca en el lugar que pertenece, en la A. En sus manos está que Deportivo Pereira no llegue a la A a hacer el ridículo con una plantilla que no le gana a nadie. Es su responsabilidad. Deportivo Pereira es de la A y allí tiene que permanecer. Pero las contrataciones las hacen ustedes. Ustedes son los encargados de traer buenos o malos jugadores. Tienen hinchada, que los apoya y los acompaña en todo momento. Ya lo demostró en la B. Tantos años sufriendo y acompañando, tantos años intentando llegar a la A y ahí estaba la hinchada. Tienen un espectacular estadio. No tienen nada de qué quejarse. Tienen todo a su favor. Ojalá lo sepan aprovechar. Ojalá quieran permanecer en la A y no regresar a la B para que se les baje la nómina. Hablando de economía, porque les interesa mucho también. Y yo espero que el Deportivo Pereira tenga dirigentes sensatos que realmente quieran el deporte. Que realmente sientan la hinchada y quieran ver el equipo triunfando. Ojalá que no sea el caso del Deportivo Pereira, el de otros clubes como el Cúcuta, que a su presidente le interesa más. Tener una nómina bajita para ahorrarse en unos pesitos. Ojo, hay gente que lleva muchísimos años esperando ver a su equipo nuevamente en la A. No los defrauden. Contraten gente buena. Obviamente, de acuerdo a las proporciones económicas que tiene el equipo, de acuerdo a los ingresos, porque no vamos a exigir cosas que no se puedan tener. Pero contraten gente buena, gente seria, gente profesional. Jugadores que realmente amen el deporte y que no vayan al equipo solo a ganarse unos pesos. Felicitaciones a Deportivo Pereira por este ascenso. Felicitaciones a la hinchada. Aguantaron, resistieron, han llorado mucho. Un saludo muy especial a mi amigo Juan Camilo Morales, periodista, a quien tuve la oportunidad de ver muchas veces sufriendo por el Deportivo Pereira. Pero también haciendo autocrítica de las malas gestiones que hubo durante muchísimos años en el equipo. También saludar al amigo de Fútbol Sin Límite, Cristian Vélez. Un hombre muy hincha del Deportivo Pereira y que sufrió bastante teniendo que hacerle memes a su equipo. Saludo para todos los que nos acompañan en la fecha de deporte. Para los que están allí dejando su comentario. Gracias por el apoyo. Y si te ha gustado el video, déjale un pedazo de like. Compártelo con tus amigos para que sigamos creciendo en esta familia que se llama la fecha de cortes. Ya sabes, nos vemos en la próxima.